¡Bríndete Magnus, ¡te destruiremos! ¡No, Galvatron! ¡Ambos tenemos los Target Master Transformers! ¡Target Master Transformers! ¡Los Transformers en uno van! ¡De autóquizos las transformarán! ¡Target Master Transformers! ¡Más y más se los lleven! ¡Así es! ¡Cada uno es dos! ¡Vámonos a Transformar! ¡Target Master Autobots! ¡Otro juguete a Drámovin! ¡En superiores a los Autobots! ¡A lo mejor lo son! ¡Es que no se han enfrentado aún a los Throttlebots! ¡Más y más se los lleven! ¡De más a Transformar! ¡Los Transformers Duocons vienen juntos! ¡Otro juguete a Drámovin! ¡El! ¡Sí! ¡El entrenador de la bella es la cabeza del robot! ¡El Master Transformers! ¡Más y más se los lleven! ¡Target Master Transformers! ¡De más a Transformar! ¡Target Master Transformers! ¡Más y más se los lleven! ¡Así es! ¡Cada uno es dos! ¡De más a Transformar! ¡Target Master Autobots! ¡Otro juguete a Drámovin! ¡Compra en DIN! ¡Con el crédito más barato de Chile! ¡Al menor precio! ¡Sin pie! ¡Sin aval! ¡Y en el plazo que más le acomode! ¡Sí! ¡En esta Navidad regale, regale! ¡Se renueve todo su hogar en DIN! ¡Con el crédito más barato de Chile! ¡Sin pie! ¡Sin aval! ¡Y con descuentos especiales! ¡Porque en DIN encuentra todo, todo lo que su hogar necesita! ¡Con las mejores condiciones de precio, crédito, calidad y garantía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Haga como yo! ¡Compre todo en DIN! ¡Y si aún no tiene su tarjeta de crédito, DIN! ¡Ja, ja, ja! ¡Regale, Sina! ¡Absolutamente gratis! ¡Ahora en DIN! ¡Todos los juguetes a precio contado en tres cuotas! ¡Juguetes, precio contado en tres cuotas! ¡En esta Navidad, que reine la felicidad! ¡Son los mejores deseos de Juguetes Abramovich para su hogar! ¡Con nuestros juguetes queremos alegrar, traer paz y tranquilidad! ¡Una Pascua feliz, un juguete ideal! ¡Son los mejores deseos de Importadora Abramovich! ¡Una Pascua feliz, un juguete ideal! ¡Juguetes Abramovich! ¡Calpatrón! ¡Llegó la hora de hacer tareas! ¡No te preocupes, Ultramagnos! ¡Tengo todo lo que necesito con las nuevas tomas de borrar! ¡Reglas, punteras, lápices, sacapuntas, estuches y libros de pintar de los Transformers! ¡Escap! ¡Descubrí el Cuerter General Zabbat! ¡Escap! ¡Te la mando al saludo para Rambo! ¡Ahí está! ¡Pueso! ¡Rambo! ¡Únete a la fuerza de Rambo! ¡Cat, voy a entrar! ¡Desastre de ella! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Cat, se arranca! ¡Se escabulle! ¡Volverísalo! ¡Vuelve, Cap! ¡Ahora, dispara! ¡Ladí, ladí! Compra el chicle Asalto Rambo y el cuartel Savage Distribuye juguetes ToyMakes De Imex Sudamericana Ya queda poco tiempo, pero aún hay premios por montones Y ya son muchísimos los ganadores en la fantástica promoción de Suave y el Oso Suave Soso Como usted, todas estas personas tienen suave en sus hogares Y han sido premiadas con suaves y simpáticos osos suavezosos Además de otros fabulosos premios Refrigeradores, lavadoras, televisores a color Y cientos de premios más Asegúrese, tenga suave en su hogar Que al Oso Suave Soso aún le quedan muchas casas por visitar Y una de ellas puede ser la suya Te invito a un ambifrut Andifrut, pura fruta natural Andifrut, sirvíjate un paquete al canino Invítate uno En unos momentos regresaremos con más El nuevo mundo salvaje de Lord Wring Esta semana viaje al zoológico de Bulger En Arne, en los Países Bajos Donde por más de 10 años un grupo de chimpancés Ha estado formando su propia comunidad Observe cómo han logrado desarrollar un sorprendente comportamiento Formando agresivas coaliciones entre ellos Además vea a los elefantes En lo más recóndito del este del África Conozca este mundo cuando nadie se atrevía a enfrentar La supremacía de este coloso Y después vea en lo que se ha convertido ahora Un lugar peligroso para estos animales Recorra un territorio donde el hombre y la naturaleza chocan En medio de la explosión demográfica El nuevo mundo salvaje de Lord Wring Miércoles a las 7 de la tarde En Televisión Nacional Ahora en todos los envases marcados de Signal Dorini Drive Encuentra figuritas autoadesivas También miles de láminas premiadoras Canjeables por fantásticos afiches en relieve Y poderosos juguetes Transformers Con Signal Dorini Los heroicos Autobots Se unen a luchar contra los maléficos Decepticons Y sus aliados de Cybertron Los Insecticons Y en ayuda de los Autobots Llegan los nobles Dinobots Poderosos robots creados para luchar por el bien Snow Screen Drax Hoist Inferno Todos junto a Optimus Prime A los maléficos Decepticons van a enfrentar ¡Miren! ¡El Escoiling! ¡Miren! ¡Miren! Transformers Descubre el sello oculto Aplica de calor Y aparecerá la identidad de tu Transformer original Los Transformers Van de lo que ves Los Transformers Otro juguete Abramovich Los Predacons No solo se transforman en robots Sino también en un gran super robot El Predaking Los Transformers Van de lo que ves Transformers de Predacons Los Transformers Te vas a transformar ¡Llegan los Dinobots! Con nuestros juguetes queremos alegrar Traer paz y tranquilidad Una Pascua feliz Un juguete ideal Son los mejores deseos De importadora Abramovich Una Pascua feliz Un juguete ideal Juguetes Abramovich Todo lo que ves ¿Vas? De lo que ves Baramovich Grame E